Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Hola, mi nombre es María Margarita Giraldo. Soy actriz. Y en este programa van a saber la verdad de lo que se dice de mí. No al señor cura que cambiaría. Pero a ese descarado no lo arregla nadie. No se la pasa si no convienes. A mí se me había olvidado la cantidad de ranas que hay en este bar. Los muchachos de hoy son muy rebeldes. Hacen lo que les viene en gana. Que Dios me la bendiga. María Margarita debutó a los seis años en la radio y desde ese momento ha tenido una carrera llena de éxitos. Me temblaban las piernas. Abrirá su corazón y revelará los secretos más ocultos de su familia. Era un desastre. Era toda una tragedia. Recuerdo a Miguel verlo en su junita. Callado, serio, triste. Como si supiera lo que estaba pasando. Conoceremos cómo era la reina de la actuación Teresa Gutiérrez. Ser su hija no era fácil. Mi mamá era un poco botaratas y terminó hipotecando la casa. María Margarita Giraldo contará cómo era pertenecer a la guerrilla urbana en Argentina. Yo guardaba en el clóset bombas Molotov. Aquí comienza la vida nunca antes contada de la reconocida tés María Margarita Giraldo. Pero mi mamá las últimas palabras fueron, qué vejez tan hijo de p***. Y se murió. ¿Qué quieres que te regale? A ver, te dime un deseo, yo te lo cumplo. Si usted me deja, don Efren, yo le pido por ella. Yo nací un 18 de enero de 1950. En esa época uno no nacía en las clínicas, nacía en la casa. María Margarita nació en una familia de artistas. Su mamá es una legendaria actriz. Su padre es un reconocido cantante. Su hermano es un famoso actor. En su familia se respira arte. Momento, joven, momentico. No, no se mueva de ahí. No se mueva, que necesito hablar con usted muy seriamente. Bueno, yo soy hija de Teresa Gutiérrez y Luis Giraldo Olguín, más conocido como Alberto Granados, un cantante caleño. Y Teresa Gutiérrez, ampliamente conocida por todos, una gran actriz, una gran mujer. Se casaron muy jóvenes y tuvieron dos hijos. Luego se separaron. Mi abuelo, el papá de mi mamá, era Carlos Gutiérrez Riaño, más conocido como Aramis, hombre de radio. Lo mismo que el hermano de él, mi tío Fernando, que fue el creador de la radio cultural en Colombia. Hemos sido todos muy distintos en lo que vemos de nuestras carreras y cómo nos hemos encaminado en ellas y lo que hemos hecho. Pero sin duda estamos unidos, nos une el arte, nos une la actuación, nos une la música. Entonces mi abuelita fue de las primeras actrices de radionovela. Hacía locución. A veces la ponían a actuar de hombre porque tenía la voz muy gruesa, tenía un voz a rol. Mi mamá fue una de las pioneras no solo de la radio, sino de la televisión. En el año 54, cuando se inauguró la televisión, mi mamá hizo el primer dramatizado con Bernardo Romero Lozano, dirigiéndola. Y un galán ecuatoriano que estaba en este momento en Colombia, Jaime John Hill, hicieron un cuento de Charles Dickens, La Dama de Negro. Doña Teresa Gutiérrez fue todo un personaje en la televisión colombiana, un ícono, alguien que fue referente para todos nosotros, una mujer de una personalidad absolutamente arrolladora. Teresa Gutiérrez le abrió el camino a muchas actrices de este país porque fue una de las primeras que nos dio como una lección de la disciplina que se debía tener en esto, del oficio y de toda esa entrega, no solamente para ser famosa, como se le dice muchas veces, sino para tener prestigio. Yo conozco muy bien a mi hijo, y sé que vienen las ilusiones y después las depresiones, no es que yo tengo que lidiárselas. Y algo que nos inculcó siempre es, todos somos iguales y todos en esta profesión dependemos de todos. Es tan importante el que lleva el cable al C para las luces, el camarógrafo, la maquilladora, la de vestuario, el que te sirve los cintos, todos, absolutamente todos son personas que son importantes y tienen su trabajo ahí para que todo salga bien. Mi mamá en los años 50 era una mujer alta, delgada, que imponía moda, porque claro, ya era una conocida locutora y actriz. Yo recuerdo a Teresita Gutiérrez cuando yo era muy jovencito y trabajaba en Caracol. Éramos locutores de un noticiero muy famoso en ese momento, se llamaba El Repórteres, El Repórteres o El Primero con Las Últimas, y entraba la voz de Teresita Bogotá. Era una voz profundamente baja que inspiraba muchísimo respeto. Una mujer fuerte, muy fuerte, muy valiente, con un sentido del humor único. Bueno, y visto que me entendió, entonces, ¿ahora sí quiere pasar a la casa a tomar algo? No, 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 es que tengo una cantidad de ocupación, esto no se imagina. Me imagino, bueno. Mucho mejor porque yo solo se lo decía por cumplir. Mi mamá escribió un cuento de Navidad para las dos, y mi recuerdo es en el radioteatro de Nuevo Mundo, parada en una silla con el micrófono de aire, leyendo ese cuento de Navidad junto a mi mamá, interpretando ese cuento de Navidad. Es un lindo recuerdo, creo que ahí nació mi vocación. Doña Teresa Gutiérrez decidió darse una nueva oportunidad en el amor. Ella conoce a Américo aquí, llegó Américo Veloto Baroni, era un músico, un excelente violinista que llega aquí trayendo la salsa con Don Américo y sus caribes, una orquesta de salsa. Algo realmente maravilloso, fue el primero que utilizó ese método, porque antes era solamente con la música cubana, y su reto sobre todo de percusión y de viento. Se conocen en Nuevo Mundo, en el radioteatro, porque en esa época las orquestas venían y se presentaban en el radioteatro en vivo, y bueno, quedan flechados. Finalmente queda embarazada y es cuando decidimos irnos a Buenos Aires, porque Américo fue contratado por Philips Argentina para ser director artístico. Ahí empieza mi vida con Américo, que fue un gran padre para mí. Ella siempre me ha hablado muy lindo de él, siempre ha dicho que era un gran músico, un gran violinista, un hombre muy entregado a su familia, muy serio, muy amoroso. Entonces, pues tengo esa imagen de él, ¿no? De un buen hombre, de un tipo muy chévere. Yo me atrevo a decir que ese hombre fue el amor de la vida de mi abuelita, porque ella, yo creo que ella no hubiera sacrificado su carrera por nada, por sus hijos, de pronto. Pero ella por nada más hubiera sacrificado su carrera, y por él lo hizo. Y llegamos a, verdaderamente, a tener una familia en Argentina. La familia de Américo fue mi familia, porque acá mi mamá estaba haciendo, mi mamá por su condición de actriz, por haber quedado embarazada, porque nunca ella, nunca se pudo separar de mi papá. Ella tuvo que mantener el de Giraldo toda la vida, porque no había un concordato, pagarle al Vaticano, salía un dineral separarse. Entonces, ella se casó por lo civil, vía México, con Américo. Recuerda con mucho amor el nacimiento de su hermano Miguel. Cuando Miguel nació, yo tenía 15 años, para mí fue mi bebé. Mi proyecto de vida nunca fue casarme, porque además, pues, a lo mejor no encontré el hombre adecuado, pero mi proyecto efectivamente no era tener hijos. Mi mamá volcó todo su amor en Miguel, y ha sido, siempre ha sido el consentido de la familia. Y además, que es igualito, es una cosa impresionante. Mi tío Miguel es mi abuelo piche con los ojos oscuros. Mi mamá se sacó los ojos de mi abuelo, los tiene azules. Pero mi tío Miguel, el tamaño, estoy hablando de altura, el físico, y todo es muy parecido, muy parecido. Margarita era feliz viviendo en Argentina, aunque ahí conoció de una manera muy particular el mundo. Y era llegar a una quinta, a una finca, con un jardín enorme donde podíamos jugar. Entonces, pasar del centro a esa finca fue maravilloso a nosotros como niños. Yo llegué muy inocente, casi ni hablaba, porque me habían dicho que muchas palabras colombianas eran grosería allá en Argentina. Entonces, era muy tímida, pero de todas maneras, estos niños, lo primero que hicieron fue ponerme un pucho en la boca y decirme, ¿cuál niño Dios? ¿Cuál Papá Noel? Pérez, le contamos, ¿y cómo le vienen los niños al mundo? A mí me habían dicho que rezando venían los niños al mundo. Y estos argentinitos me abrieron los ojos. Pero bueno, no fue tan traumático para mí, por la formación cristiana que tenía de gotica. En cambio, para su mamá, no era tan agradable estar lejos de los micrófonos. A la mamá le encantaba parir, pero no criar, la verdad. Pero ella, yo sé que se frustró mucho, porque era una mujer que venía de ser muy activa y muy exitosa aquí en Colombia, a llegar a no hacer nada. En una época, hizo un programa de radio con Pipo Mancera, Nicolás Mancera, un periodista muy reconocido en Argentina, en Radio Mitre. Y la voz de mi mamá era fascinante, porque era una voz neutra, con ese tono tan bonito, tan grave de ella. Pero le hizo una temporada. Américo no quería que ella trabajara. En esa época no había la globalización que hay hoy en día. Le exigían a los argentinos, tan nacionalistas, que se nacionalizara a Argentina para poder seguir trabajando y de pronto eventualmente hacer televisión o lo que fuera. Pero mi mamá no quiso perder su nacionalidad nunca. La muerte de Américo, su padrastro, fue una dolorosa estocada para su alma. Ese día yo fui al colegio como de costumbre y a mediados de la mañana me vienen a buscar, a decirme que Américo había fallecido. Esto fue una cosa muy dura, porque todos estábamos, toda la familia, inclusive la nona, la mamá de él, las hermanas, estábamos en pie para celebrarle sus 52 años. Ese día estaba empezando a grabar otra cosa que se llamaba, que era sobre héroes y tumbas. Entonces él venía como muy cansado, trabajando mucho y le dio una angina de pecho. Y él termina de tocar y dice yo me voy a ver a la niña y a los niños. Y le advierte no se vaya, no corra ese riesgo. Y él no hace caso y se monta en su carro y estando en el carro le da un infarto. Y en Campo de Mayo, en un campo militar que hay para llegar a San Miguel, definitivamente le dio el yeyo y se metió debajo de un camión. Muy doloroso para todos. No, pero mi mamá era tenaz, durísimo ese golpe. Ella me dice que solo se acuerda de mi abuelita llorando mucho. Y que se acuerda de cuando le dieron la noticia que mi abuelita lo golpeó y le decía que no, que no, que no, que no, que no, que no. Lo agarró así del pecho y lo golpeó y le decía que no, que no. Porque pues imagínate, es que era la base de esa familia, era mi abuelo. Era un desastre, era toda una tragedia. Recuerdo a Miguel verlo en su cunita, callado, serio, triste, como si supiera lo que estaba pasando. Pero hay una anécdota que es simpática dentro de todo, que marca el talante de lo que es mi mamá. Resulta que en un momento dado ella iba mucho al baño y una de las primas le dice, Teresa, ¿te sientes bien? Es que veo que vas mucho al baño. Mi mamá le contestó que, hija, cada cual llora por donde más lo siente. Esto para mí fue, se acabó la solemnidad, pues me dio un ataque de risa. Y bueno, ahí está pintada mi madre, que en los momentos más trágicos puede sacar su acidez y pudo sacar su acidez, su humor negro. Permanecimos en Argentina cinco años más. Yo tenía 20 años, mi hermano 22. Teníamos un poco nuestra vida hecha allá. Yo tenía un novio con el que no andaba muy bien. Estaba muy metida en política, en la guerrilla urbana. Porque toda mi generación en esa época, años 70, se estaba en eso. Mi hermano mayor no sabía nada. Nosotros vivíamos en un apartamento. Arrendamos un apartamento cuando mi mamá se vino a Colombia. Yo estaba en peligro. Pero como te digo, yo decía, no sirvo para matar ni para morir. No estaba profundamente metida. Pero en realidad no era lo mío. Y finalmente por eso decidí también venir a reconocer mi patria y mi familia, a mi papá, a la familia de mi mamá. Y por eso me vine. Por cobarde. Pero le doy gracias a Dios. Porque estaría muerta o desaparecida. Es lo mismo. Quiero a todos estos buenos para nada, fuera de aquí, ya. Ya regresamos a Salice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Yo quedé con el pelo parado. Me arrodillé y le supliqué que no me dejara un año más esperando. ¡No, Michael Jackson! ¡Yo adoro a Michael Jackson! Oye, pero está negro otra vez. ¡Ay, no, no son las gafas! ¡Qué loca! Hoy se dice de mí, le cuenta a Colombia, quien es la reconocida actriz María Margarita Giraldo, quien luego de pertenecer a la guerrilla urbana en Argentina, regresó a Bogotá a buscar un norte de su profesión. ¡Ay, vea, doctora! Si yo me quedo más tiempo aquí, me voy a enfermar en serio. Cuando llegué a Colombia, empecé a acompañar a mi mamá todos los días a Caracol, porque ella estaba en pase la tarde leyendo la parte de noticias. Y entonces me enamoré de la radio. Y ahí conocí a Fabio Camero, a Gloria Gómez, a Chela del Río, en fin, a Lucero Galindo, a muchas glorias de las radio y la televisión colombiana. Y me enamoré de esto. ¿Quién no recuerda de nuestra generación a María Margarita Giraldo? Si era un churrazo de muchacha. Lindísima. Pero es que además Margarita era la encarnación también de esa nueva generación experimental. Margarita era símbolo de esa mujer que no tragaba entero. Yo creo que eso lo heredó desde su mamá, desde Temple. Siempre que yo entraba a Nuevo Mundo a acompañar a mi mamá o a hacer mis bolos de radionovelas, Alfonso Lizarazo tenía la oficina de Radio 15 ahí a la entrada, a mano derecha. Y siempre nos veíamos, nos saludábamos. Ya a Sábados Felices tenía como cuatro años o tres o cuatro años de existencia. Y entonces recordé esa relación de alguna manera que tenía con Alfonso y hablé con él. Fui hasta su oficina y le dije, mira Alfonso, yo estoy haciendo mis pinitos, quiero que me hagan una prueba, trabajar en esto. Entonces me dijo, sí, ¿por qué no? Vamos a hacer una prueba con Jaime Santos, que en esa época estaba allí. Y la cosa fue bien. Entonces comencé a trabajar y fue una gran escuela porque hacía distintos personajes, que la Eva siempre pues era un poco la sexy del paseo, por tener buen cuerpo, buenas piernas. Y entonces hice La Mujer Maravilla. Tal vez una de las parodias más exitosas de programas internacionales que haya tenido el programa. Nosotros teníamos la oportunidad de observar la grabación y lo veíamos a ellos haciendo esos roles, porque el programa se producía el día lunes y así como se grababa, se emitía el siguiente sábado. Entonces empecé con esto y fue una maravillosa experiencia de vida y de trabajo. Quería ser actriz, dramática. Y afortunadamente Julio Jiménez me vio y en la producción La Marquesa de Yolombó junto a Álvaro Ruiz comencé con un personaje cómico que terminaba envejecido, dramático y fue mi ingreso a las telenovelas. Sí me acuerdo de María trabajando en El Chinche. Hacía una gringa, me parece que era una gringa. De todas maneras entró en la comedia como hay que entrar en la comedia, con toda. Y luego pues a desarrollar toda esa carrera como una artista, como una actriz de carácter, como es Margarita. Pocos sabían que Margarita tiene grandes cualidades para la música. Yo creo que ella lo tenía en las venas, porque además tiene un oído mi tía, que es una cosa impresionante. Ella suena un jazz, suena un no sé qué, y ella una vez se escucha y empieza a hacer la tercera voz, la segunda voz, la cuarta voz. La gente que me dice, señora, y tiene un bozarrón. Canta absolutamente hermoso, canto mucho, hizo mucho teatro musical y café concert. Lamentablemente yo estaba muy chiquita y yo no la veía porque yo vivía en San Andrés y ella hacía esas cosas acá en Bogotá. Empecé a cantar como solista con un grupo hermoso, el grupo café, que era Gabriel Rondón, mi gran amigo Javier Aguilera, el baterista era Javier, el mono, que era el mono Bernal, que era el bajista, y ellos y Jorge Guarín en el piano. Bueno, ellos fueron mi grupo base, con el cual hice programas también nuevamente con Jimmy, con Espectaculares GES. Y también tengo que agradecerle a Alfonso Lizarazo porque él al comienzo del programa siempre tenía una parte musical donde daba la oportunidad a gente joven comenzando y él me dio la mano, me dio inclusive la oportunidad de grabar en el radioteatro de Caracol donde había un piano de cola. Hizo bastantes programas musicales de aquella época bajo la dirección musical de Joe de Madrid. Por supuesto, los músicos que la acompañábamos éramos los mismos músicos que ella conoció allá en el restaurante Doña Bárbara. Cuando yo conocí a Joe de Madrid, él estaba casado, entonces, pero igual, pues, yo me enamoré de él a través también de la música, de todo lo que me enseñó y de todas las oportunidades que me dio. Él se separó al poco tiempo. Ella, antes de que la conociéramos en el año 76, en ese año, llegó Joe de los Estados Unidos. Entonces, apenas se vieron, pues, eso hubo una conexión inmediata. Y entonces, Margarita, desde esa época, estuvo muy cercana a Joe. Fue un amor que duró muchos años hasta que él murió. Iba y venía, ¿no? Iba y venía la cosa. Ella vivió eso a plenitud. Lo vivió con mucha, como te dije al principio, con mucha seriedad y dedicación. Pero los últimos años de su vida pude convivir con él, rescatarlo de alguna manera, porque él estaba muy enfermo, en malas condiciones, pero recobró su gusto en el trabajo, pudo volver a tocar su jazz y morir dignamente, a pesar de que fue una enfermedad muy fuerte y por muchos años la que tuvo. Uno de los momentos más importantes de su vida fue cuando compartió por primera vez ese escenario con su mamá, la gran Teresa Gutiérrez. Después coincidieron en varias producciones. Fue un aprendizaje gigantesco. Yo debuté en teatro con mi mamá, en La tía es el gordo. Pero después tuve el privilegio enorme de trabajar con ella en La marquesa de Yolombó, pero sobre todo en La abuela. En La abuela, recuerdo que tuve una escena con ella, a mí me temblaba el mundo, me temblaban las piernas, pero mi mamá siempre fue muy, 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 fue mi soporte. Ella, si veía algo malo, me criticaba. No se mueva, que necesito hablar con usted muy seriamente. Por ejemplo, en Pasión de Gavilanes me dijo, ¿usted por qué se le ocurrió cerrar así los ojos, no sé qué? Yo le dije, mami, porque el maquillaje yo tenía en esa época 53 años y la mujer era de 70, 75 años, era en high definition, la grabación en alta definición. No se podía maquillar exageradamente y a mí se me ocurrió que por el talante de la vieja y por el maquillaje, al cerrar los ojos así me ayudaba con el personaje y ella lo comprendió. Yo nunca fui testigo de una crítica de doña Teresa Gutiérrez hacia María, pero no me la quiero ni imaginar tampoco porque Teresita siempre fue fuerte, directa para criticar y hasta para alabar. Yo sí me voy, ahora mismo empaco mis chiros y me largo. Su mamá también se sentía muy orgullosa cuando veía algún personaje en el que se destacaba. ¡Es esta huachapita que me tiene montada en mi casa! Le gustó mucho el personaje de vecinos, doña Ruca, como le ha gustado al mundo entero, que me lo siguen pidiendo, que repitan esa novela, porque se parecía mucho a ella, como se parecía a tantas abuelas y tantas tías y tantas señoras de las familias. ¡Se acabaron sus problemas! ¡Somos ricos, mamá! ¡Démenos! ¡Ya! 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 La única preocupación que he tenido desde que su taita me hizo el pavor de largarse con otra ha sido usted! Y si me preocupaba cuando no tenía plata, ahora me preocupa mucho más. Ella no ha sido nunca vista como la actriz, la hija de Teresa Gutiérrez o la hermana de Miguel Baroni. No, ella es ella, porque muchas personas, me incluyo, cuando me enteré de su existencia, yo no tenía ni idea que era la hija de Teresa Gutiérrez, y menos aún que era la hermana de Miguel Baroni. Sabía que era María Margarita Giraldo, que es lo más lindo que ha construido ella, una carrera, ella, sin ningún fantasma, sin la ayuda de nadie, ella solita. A mí no me venga con cuenticos. No, pero escucha, mamá. ¡Cucha nada! Me voy a hacer oficio. Cuidadito me pone música y empieza con otra de sus guachafitas. En cada producción, aunque todos los actores nos conocemos, pero en cada producción uno se hace amigo de actores por la química, y con Margarita fue en vecinos, nos hicimos muy amigas hasta el día de hoy. En una búsqueda por encontrar respuestas y llenar vacíos que tenía en su alma, decidió ingresar a un grupo de oración cristiana. En 1991, yo me convertí al cristianismo. Empecé a estudiar teología, y fue un cambio de vida absolutamente hermoso y total. Leonardo recibió a Jesucristo como su señor y salvador, y en este momento no se volvió a mover de casa roja, por ningún motivo. Y atravesando por situaciones difíciles, encontró siempre respaldo. En el año 92, aparecen los apagones. Yo estaba muy contenta, había firmado un contrato con Ponch, muy bueno. Era tan nueva en el cristianismo que yo decía que había hecho un buen negocio, porque me había venido la prosperidad. Pero resulta que llegaron los apagones, cortaron la novela. Yo estaba endeudada porque compré un carro, me sentía en el curubito, y resulta que me apareció una displasia en la cadera que tenía de nacimiento, y que nunca se me había manifestado. Y se me manifestó y empezó muy rápido a doler y a dejarme absolutamente coja. Y el dolor más espantoso. Este fue el desierto que yo pasé para llegar a la tierra prometida. Necesitaba una prótesis que valía miles de dólares. A mí la empresa de salud me respondía por la operación, pero no por el repuesto. Y fue una época durísima. Yo muchas veces le decía, ¿cómo haces tú para moverte y desplazarte? Porque tenía que cubrir bastantes zonas de Bogotá. Y el dolor, el dolor que ella sentía, no lo demostraba. A raíz de lo de la cadera, yo fumaba, fumaba como loca. Y Dios me habló de alguna manera en que Él me iba a curar la cadera, como lo hizo finalmente, pero que yo dejara de fumar, que tenía que poner algo de mi parte. Y bueno, mi familia no lo creyó, ni yo lo creí. Me llevó un año dejar de fumar. A mí me había prometido la iglesia a través de una fundación, Dios me había prometido que me daban esta prótesis que yo necesitaba, que valía miles de dólares y que yo no tenía. Y resulta que al año yo estaba ya muy mal, muy adolorida, muy coja. Mi trabajo no había. Entonces llamé a la persona que estaba encargada de todos los trámites. Se me dijo, ay, Margarita, todo esto está tan demorado. Hay como peleas, como conflictos. Qué pena contigo. Esto está demorado. Fue la primera y no la última vez que me habló Dios muy claramente, muy hermosamente. También me conmueve esto siempre. Yo estaba recién comenzando, recién estudiando. Entonces le dije, Dios mío, necesito que me hables con toda claridad, con absoluta claridad. ¿Qué debo hacer? Por favor, te lo suplico. Lloré, le oré con toda mi corazón. Y abro la Biblia en Hebreos 6.15. Pueden comprobarlo. Reversión Reina Valera, Hebreos 6.15. No puedo olvidarlo en la vida. Me dijo, esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Yo quedé con el pelo parado, me arrodillé y le supliqué que no me dejara un año más esperando. Pero no podía hablarme más claro. Entonces llamé a mi mamá y le dije, mi mamá otra vez quedó muda. Y le dije, yo voy a esperar. Y no llamé más a Estelita, a la prótesis. No llamé más. Y dije, voy a esperar, pero no me dejes un año. A la semana me llamaron y me dijeron, yo no sé qué pasó, Margarita, pero todo se ha arreglado, vamos a comprar esa prótesis y te operas. Y yo dije, yo sí sé qué pasó. Dios a veces demora un ratito más a ver qué decisión hace uno en la carne o con él. Ella pudo tener su cirugía y verla después, ese proceso, viviéndolo ya de la mano con Dios, que el Señor obró un milagro. Y realmente uno la ve ahora, bueno, en el momento la vimos después de la cirugía, y cómo fue ese proceso. Porque ella es un testimonio real, literal, de que Dios sí existe. Y pues se encontró en la iglesia, en esta iglesia en particular, pues su camino, encontró su sanidad, su bien. Y por supuesto eso nos llenó de un infinito orgullo y infinita alegría a todos en la familia, porque sí considerábamos que estaba un poco perdida. Entonces, al final, todo estuvo muy bien. Desde mi punto de vista, yo lo único que veo es un amor profundo, maravilloso, por su iglesia, por su comunidad. Es una fe que respeto y admiro con todo mi corazón. Creo que su fe es grande y que la ha llevado a hacer cambios en su vida muy importantes, muy significativos y que le han traído bendiciones importantes en su vida. Un cambio muy positivo y muy bonito. Definitivamente es una mujer de Dios y una mujer de Dios siempre encuentra tranquilidad y paz. Yo veo a María y su relación con Dios como no solamente un refugio, sino también un baluarte, un ariete, un castillo, un mascarón de proa, algo que realmente la hace invencible. Ya regresamos a Cerise de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Mi mamá, las últimas palabras fueron, ¿Qué deje esta, mi hijo de... Muchachita no sabe con quién se metió. Te voy a hacer la vida a cuadritos. ¡Ay, qué miedo! ¡Pues sí! ¡Tiemblen! ¡Tiemblen porque no saben lo que les espera! ¡Ay, váyanse de aquí, señora! ¡Chao, chao! Entramos a la recta final en la vida de María Margarita Giraldo, quien hoy le está abriendo su corazón al país. Si hay algo que ha marcado su vida, es la muerte de su mamá, la primera actriz, Teresa Gutiérrez. Mi mamá siempre gozó de buena salud, gracias a Dios. Como yo digo, murió con buena salud. Como dijo Amparo Grisales bellamente, murió con el beso de Dios. Le dio un beso y aspiró su vida y se la llevó. Fue así de repente. La llevábamos a todos lados a pasear. Y el último viaje que ella hizo rico, que ella la pasó bien, fue el de París, donde recibimos el 2008. Ya cuando estuvimos en el 2009, que fue para recibir el 2009, que fue Nueva York, ya la sentí más cansada. Tanto es que en el 2010, que fue el último año que recibimos juntos, antes de que se nos fuera, yo le dije a Cati, mira, yo pienso que deberíamos irnos en carro hasta New Orleans. ¿Y por qué en carro? Para que ella parara, para que ella tuviera la posibilidad para dormir en hoteles, para no hacer viajes largos en avión. Porque si la noté, ya un poco más cansadita. Y efectivamente, ese año ya se murió. Nosotros vivíamos en el mismo edificio. Y me llama mi mamá. Y me dice, tu abuelita está maluca. Y me acuerdo que yo llamo a Maggi y le digo, pero ¿qué siente? No, que no puede respirar. Dios me dio el regalo de estar con ella en esos últimos segunditos. Es algo muy difícil de explicar porque es como si alguien se lo dijera a uno. Yo sabía que ese era el último momento. En un momento lo supe. Y tuve la oportunidad de agradecerle en nombre de todos nosotros, de toda mi familia y de mis hermanas, de mi mamá. Y en mi nombre todo lo que había hecho por nosotros toda la vida. Tuve la oportunidad de decirle antes de que se fuera todo lo que la amábamos. Y yo sé que ella estaba ahí escuchándome y sé en el momento en el que se fue. Así se fue mi mamá. De un momento a otro. Y en los brazos, en los mejores brazos que pudo irse, que fueron los de Maggi da. Esto fue terrible. Fue muy dura, fue muy triste. Fue muy triste para nosotros, fue muy triste. Y siento que ella siempre está con nosotros de alguna manera. Yo siempre la siento cerquita. Siempre está en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Siempre que yo estoy en un escenario, a punto de salir al escenario del teatro, o haciendo algo en televisión o en cine que me motiva, que me inspira, siempre pienso en ella. No hay manera que se me pase un día en que no piense. Y muchas veces le he dedicado funciones importantes o cosas importantes, se las he dedicado. Y he pensado en ella antes de hacerlo. Y me dolió muchísimo. ¿Por qué? Porque fue una persona también que me influyó mucho en la profesión. A mí me gustaba como ella hablaba. Me gustaba su carácter. Me gustaba la manera como leía noticias. Era muy original. Porque transmitía su personalidad. Yo digo que Teresita fue la inspiración para ella. Y hoy en día, te digo, tú vas en el mismo camino. Tienes una inspiración para muchas personas por ese profesionalismo, por esa entrega, por esa dedicación, porque tienes el carácter. Así no lo reconozcas. Tú eres igualita a tu mamá. Cuando suceden estas cosas, pues uno no se acuerda más que ese sentimiento de amor de hija hacia su madre, ¿no? Por supuesto que fue muy duro para ella. Pero yo también creo que ella debe recordar siempre a su madre con una gran sonrisa, ¿no? Por lo que fue. Fue una mujer muy tenaz. Una mujer que le tocó abrirse campo en un medio donde era muy machista. Y logró imponerse con su talento. Y bueno, yo creo que eso es como para un anorguchescerse, ¿no? Ella recuerda cómo fueron las últimas palabras de su irreverente mamá. Pues yo estaba afuera. Y Pilar Schmidt se me acercó para hacer una entrevista para el noticiero en vivo y en directo. ¿Cuáles fueron esas últimas palabras que dijo Teresa? Voy a decirlas ahí. Tienen que poner pito. Qué vejez tan hijo de p***. Esa fue la última palabra de mi mamá. Con buen sentido del humor. Eso era lo que más llamaba la atención. Esa era mi mamá. Sí, señor. Porque esto marca, como en el velorio de Américo, el carácter de mi mamá. Esto... Mi mamá cumplió su ciclo. Fue una mujer muy completa, muy berraca. La gran enseñanza que yo puedo compartir con mis 70 años de vida es que nosotros, los artistas, somos seres humanos, seres falibles, seres que sufren, seres que gozan, seres que lloran. Pero que tenemos la gran bendición de poder hacer catarsis de todas nuestras dificultades y problemas a través de nuestros personajes. Para mí esto es invaluable. Es una enseñanza que me deja Dios y que me ha dado plenitud en mis 70 años de vida. Como decía el poeta, puedo morir mañana, ya nada quiero. Para mí está en un momento magnífico, porque tiene toda la experiencia, todo el bagaje que se requiere para abordar un proyecto, el cual requiere responsabilidad, requiere de unas horas de vuelo. Y ella las tiene todas. Tiene muchos años en esto. Creo que está en un momento muy bello porque yo siempre la veo igual. María Margarita no envejece. O sea, como que le pasan como, las décadas le pasan como cada 30 años. Para ella las décadas son como de cada 30 años. Entonces, creo que está en un gran momento. Ella decidió no casarse. Ella decidió ser una mujer, no casada. Ella decidió ser una mujer libre, independiente. Y hombre, es feliz así. Entonces, muy valiente ella de haber decidido lo que decidió. Y obviamente vivir feliz con eso que decidió. Pues uno a estas alturas ya quiere como disfrutar, disfrutar de verdad de la vida. Porque en esta profesión tú te la pasas mucho tiempo corriendo para un lado y para otro. Y a veces como que ni te das cuenta del disfrute. Entonces, yo creo que ella está en esa etapa de disfrutar. Es una persona que constantemente se está reinventando y está aprendiendo. Pero la ha visto regia con sus videos. La manera en que está también conectando a través de su fe y a través de sus seguidores. Ella es una mujer hermosa, amorosa, creyente. Una mujer de fe. Mi tía ha sabido pararse de momentos muy difíciles en la vida. Y yo estoy segura que nada le va a quedar grande. Yo la amo profundamente. La admiro profundamente. Es una persona además que ha sido muy importante en la vida de mis hermanas. Y en la mía ha estado siempre muy cerquita a mí. Es mi madrina de bautizo. Y yo sé que es una mujer con la que yo puedo contar siempre. Siempre, siempre, siempre. Así fue el paso de María Margarita por Cédice de mí. Una mujer talentosa, sensible y trabajadora que le abrió su corazón a Colombia. El que no deja de ser, ¿no? Te queremos muchísimo y qué bueno que tú sigas también desarrollando todo lo que has hecho como actriz. No bajo las obras de tu mami, pero sí bajo el legado de tu mami. Hola María Margarita, a pesar de que nosotros dos no coincidimos nunca en el elenco de Sábados Felices, tengo una profunda admiración por su trabajo. No solamente por la huella que dejó en Sábados Felices como comediante, sino también por el trabajo que ha hecho a través de la historia en los medios de comunicación. A través de su profesión nos ha demasado la calidad. Tiene como profesional y como ser humano. Te quiero con todo mi corazón. Nunca cambies esa esencia. Tú sabes que te llevo en el corazón. Gracias. Aprovecho este espacio para decirte, cuidado con mi herencia, guárdamela, manténmela ahí. Y sabes, porque te lo he reiterado en diferentes ocasiones, lo que siento por ti, el respeto como artista, el cariño como persona, el agradecimiento inmenso por ser parte de mi equipo de trabajo, de mi equipo de amigos, de la vida. María, yo no dejo de agradecerle a la vida el haberme dado la oportunidad de compartir contigo el escenario, el camerino, en aquella pieza de cuando una cargada se convierte en dos. Y le doy gracias al cielo por traslegar esta parte de nuestras vidas juntas. Te mando un abrazo, te mando mi cariño. Bueno, mi querida mala Margarita, ya sabes que eres mi enemiga preferida. Te mando un abrazo, un cariño. Estoy eternamente agradecido por cada risa, por cada mamadera de gallo, por cada abrazo, por cada lágrima, por cada cosa que hemos compartido. Estoy eternamente agradecido por cada milhoja, cada almohadona. De cada caloría. Pero, en serio, al final del día eres familia, sabes que te llevo en el corazón. Que sepa que todos sus amigos, por lo menos todos los que están alrededor mío, la queremos muchísimo. Y esperamos que el Señor, como ella dice, le dé muchísimos más años de vida. Y que siga dando ejemplo de integridad, ejemplo de lealtad, y además poniendo en juego su inteligencia prodigiosa al servicio de los demás. Te amo, María Margarita. Que el Señor te bendiga. En Cristo Jesús. Amén. Que deseo toda la felicidad en tu vida, tu tranquilidad, que es lo más importante para ti, que siempre seas, y que Dios te bendiga, y te siga dando salud. Te la mereces. Te amo mucho. Dios me permite estar cerquita a ti muchos años más, sintiéndote, admirándote, viéndote, brillar por donde pasa. Te amo mucho. Un beso muy grande a la Marucha, un beso muy especial, que estoy muy orgulloso de cómo ha llevado su vida, cómo ella maneja sus cosas, y realmente pienso que todo lo que le hace falta por vivir va a ser cada vez más espectacular, porque se lo merece. Es una gran mujer, una gran persona, una gran amiga, más que hermana, es una gran amiga. Gracias a todos por haberme acompañado en estas confidencias, infidencias. Ya no puedo negar lo que dije. Y esta es la verdad de mi vida. Gracias por compartirla conmigo, por perdonarme, por ofrecerme su cariño y su admiración, y por seguirme para que siga actualizada y siga con ustedes de la mano de nuestro Señor. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.